Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a enseñar a mis alumnos cómo crear imágenes en inteligencia artificial. Para ello vamos a usar tres opciones en este vídeo. Estas tres opciones estarán condicionadas por la máquina que haga el procesado. Quiere decir, puedo tener un ordenador local o puedo tener un ordenador online. Si tengo un ordenador local normalmente renderizaré con la gpu, quiere decir con la tarjeta gráfica y realmente será un renderizado local. Puedes hacer producciones ilimitadas de imágenes pero tiene más complicación de instalación. En el otro lado tenemos las máquinas online. Las máquinas online vamos a ver dos tipos. Una es el servidor de Collab, que en principio lo hago dentro de mi cuenta de Google, almacenando yo las imágenes y utilizando la capacidad de procesado de esos ordenadores de Google. Y para el siguiente caso de renderizado online es una demo del Stable Diffusion 2.1 que en principio ahora mismo está abierta. Lo que pasa es que esta última opción es un servidor externo y es de demo. Quiere decir, lo que nos ha pasado históricamente es que todas estas opciones al final me van a dar unos créditos, unos tokens, y solo podré renderizar o generar varias imágenes dependiendo de los tokens que tenga. Entonces, para producciones ilimitadas me quedo con los de Google y los del ordenador local, que en principio las genero yo y lo único que hago es gastar electricidad. En cuanto a mejora de las capacidades, si uso el Collab en la versión 1.5, que es lo que voy a demostrar, pues salen resultados mediocres. Si uso en este de Collab la versión de 2 o 2.1, probablemente tenga opciones mejores. Y en nuestro Stable Diffusion es donde más complicados de hacer, pero también tenemos más capacidad de in-painting, de generar mayores resoluciones y además la posibilidad del Control Net, que en principio me permite mucho control en lo que yo quiero producir. Por resumir un poco las tres opciones que propongo como prácticas. La primera va a ser la del servidor de Collab, que va a ser dentro de nuestra cuenta de Drive. La segunda va a ser en un servidor externo, en una demo, que vamos a usar el Stable Diffusion 2.1. Y la tercera va a ser en nuestro ordenador local, que en principio nosotros haremos el renderizado y tendremos también ilimitadas. Así que sin más dilación, vamos a empezar con la primera de las prácticas propuestas en Google Collab, directamente cogiendo la plantilla y subiéndola a nuestro Drive. Vamos con ello. Bien, vamos a subirlo primero nuestro fichero, que es la plantilla de Stable Diffusion para Collab. Os dejaré el link en la descripción de este vídeo. Y una vez que subáis eso en un Drive, aseguraros que tenéis espacio, pues vamos a hacerle funcionar. Una vez que carga, vamos a arrancar el servidor con NVIDIA SMI y me dice que no lo ha creado Google porque es un GitHub. Está sacado del GitHub oficial, así que lo vamos a ejecutar de todos modos, sin ningún problema. Se va a arrancar el servidor y en el servidor lo que vamos a encontrarnos, pincho aquí, vamos a ver que tenemos la RAM del sistema y se van a ir ejecutando cosas. En nuestro caso, vamos a ir clickeando en cada uno de los iconos. Entonces, ahora mismo se hace la instalación de los difusores y según le vamos dando play a todos los puntos en la secuencia de scroll hacia abajo, directamente vemos que va cargando todo. Hasta ahora no hemos hecho más que darle play a todo. Y vemos que la RAM y el disco va subiendo el consumo que tenemos de este servidor virtual. Ahora mismo le he dado que haga una foto de un astronauta montando a caballo. En inglés, a photograph of an astronaut riding a horse. Lo malo es que tenemos que tener los prompts en inglés, pero los podéis traducir con cualquier herramienta si sólo habláis castellano. Vemos que acaba de terminar las librerías en un minuto. El pipe, 8 segundos, para decirle el tipo de tarjeta, quiere decir, acaba de arrancar la tarjeta gráfica y la vemos aquí que ya empieza a generar imágenes y el uso de gpu ya ha subido a 5,5 gigas. En este caso voy a generar para que veáis alguna imagen más del astronauta montando a caballo, que es la típica que se hace al principio. Veis que algunas imágenes salen bien, otras salen peor, unas en blanco y negro. Vamos a decir, como imágenes generales ya lo tenemos y ya nos está funcionando, ya nos está generando imágenes. Ahora importamos las librerías de Torch para crear alguna función más de las que podemos hacer. En este caso pues son algo mejores las versiones que van saliendo y sigo clickeando en todos los play que tengo en todos los iconos. Si queremos cambiar cualquier tipo de palabra dentro del prompt lo podemos hacer y vamos a generar ahora unas imágenes donde el astronauta monte un elefante un poco por curiosidad. Y ahora mismo me está haciendo varias imágenes. Esto es lo que normalmente llamaremos batch. En este caso vamos a generar tres imágenes y estos son los astronautas montando un elefante que es lo que acabamos de marcar. Y ahora voy a hacer una matriz de 3x4 donde voy a generar también astronautas montando elefantes y vamos a ver un poco el resultado. Si ahora queremos en el caso de hacer una imagen más ancha pues podemos seguir dándole clics a las distintas categorías y en este caso la anchura va a ser de 768 que es un poco más ancha que los 512 que genera de forma habitual. Bueno me genera una imagen de un elefante con una moto pero no me genera nada del elefante montando una bicicleta que es lo que le he puesto. Pero vamos a generar algunas imágenes más pero vemos que el modelo este es bastante simple y vamos a ponerle pues por lo menos que monté una motocicleta dicho elefante a ver si sale algún resultado mejor y vemos que nada tenemos exactamente igual. Si seguimos hacia abajo en el punto 2 what is stable diffusion esto es lo que nos va a explicar lo que es el modelo como tal. Está en inglés si tenemos curiosidad pues le podemos echar un vistazo. Voy a seguir con la realización de ese elefante en moto y ahora lo voy a poner en la demo del stable diffusion 2.1 que dejaré en la descripción de este vídeo. En este caso es una web que yo le pongo ese mismo prompt que tenía de el elefante montando una moto y vamos a ver un poco lo que obtenemos. Vamos a ver que los resultados en esta versión 2.1 son bastante mejores que en esa 1.5 donde los estábamos lanzando. Pero esta vez le voy a poner que no tenga más de cuatro patas. Entonces tenemos un prompt positivo que era el que el elefante montaba una moto y un prompt negativo para quitar los posibles fallos que tenga ese modelo que nos daba. Y entonces ya tendremos algún elefante realmente montando en moto. Y si lo ejecutamos otra vez por ver un poco otras imágenes que podemos encontrar y obtenemos pues otras cuatro imágenes donde los elefantes ya bueno en esta primera tiene cara de elefante el piloto de la moto. Que bueno es una foto curiosa de tenerla. Voy a guardar también y voy a guardar la otra imagen que tengo también que me ha gustado que es esta donde el elefante realmente está haciendo un equilibrio en una moto. Aquí podemos ver las imágenes que acabo de guardar que bueno pues ya son elefantes montando en moto. Voy a darle una vuelta más y ahora lo que voy a hacer es jugar con el stable diffusion de forma local de forma más avanzada. Voy a usar un entrenamiento fotorrealista y voy a darle que el elefante monte la moto igual que siempre y voy a generar alguna de las imágenes para que lo veáis. De forma inicial no me coge nada más que el elefante pero voy a usar una de las funciones que da mejor resultado que es control net. Una vez que tengo mi stable diffusion instalado con control net, si os hace falta me lo ponéis en comentarios y en principio os haré un tutorial para que lo veáis. Voy a generar algunas imágenes en base a esa imagen del elefante en moto que he conseguido en el stable diffusion 2.1 de forma online gratuita. Y ahora le voy a ponerle entrenamiento de preprocesamiento el CANI y el modelo un pretrain que tengo de CANI, un modelo preentrenado. Y vamos a ver que bueno ahora ya el resultado es de la misma imagen pues ya tengo diferentes opciones y diferentes cambios, al menos en color, de esa imagen inicial. Quiere decir, es como una generación nueva sobre una imagen existente. Vale, vamos a retocarlo un poco con un inpainting. En este caso le voy a quitar esta parte para que parezca que tiene las cuatro patas sujetas, quiere decir una de las patas que estuviese a este lado de la moto. Le damos la opción de generar y bueno me saca una imagen que es parecida a lo que quiero. Y luego le voy a poner pues por ejemplo un casco, de la misma forma. Voy a borrar un poco la parte, es un inpainting, decido la zona que quiero rellenar con algo que yo tengo elegido en el prompt y le voy a poner pues que me saque un casco o algún elemento en la cabeza que en principio no tiene ninguna otra función más que pues este tutorial. Me genera otras cinco imágenes que es lo que le tengo puesto y según estas cinco imágenes nuevas en el inpainting pues voy a elegir la que tiene una pata y un casco o algo en la cabeza que es lo más aproximado a lo que yo buscaba, que puede ser esta imagen. Entonces elijo esta imagen y voy a hacer otra modificación, para ello me voy a los extras, un cambio de tamaño y le voy a poner que lo haga con cuatro poniéndole el upscaler, el EarthGun 4x que funciona muy bien y muy rápido. Entonces bueno pues voy a tener esa misma imagen, lo que pasa es que la voy a tener en una definición bastante más alta. Porque veáis un poco la generación, pues los pasos que he seguido, lo primero que ha sido es crear la imagen en ese StableDiffusion 2.1 online, luego la he modificado a ponerle la pata y el casco en un StableDiffusion local y le he aumentado la resolución. Después de ver y realizar estas tres prácticas vamos a hacer unas reflexiones en cuanto al aprendizaje de inteligencia artificial. Me va a hacer falta un software y un servidor, en nuestro caso el servidor lo hemos hablado al principio y el software estamos usando el StableDiffusion que es gratuito. Podríamos haber utilizado Dalí o Midjourney o cualquiera de los otros que producen imágenes o generan imágenes con inteligencia artificial. Que la calidad va a depender mucho del prompt. Cualquiera de los prompts que utilicemos puede hacer las variaciones de tener una imagen muy buena a una imagen muy mala. Y luego que si vamos a una complicación más técnica como puede ser nuestro servidor local, tenemos más opción de variaciones con el ControlNet, el AppScale y etcétera etcétera, multitud de opciones más. Si estáis interesados en una instalación del StableDiffusion con toda la cantidad de opciones en un Collab, que sería lo propio, ahora mismo Collab no permite eso sino que permite únicamente para las cuentas Pro. Con lo cual nos queda el InPainting para local y con una instalación más complicada. Como os dije anteriormente, si alguien está interesado en esta instalación, hacedmelo saber y veremos a ver si se puede hacer otro tutorial. Con esto actualizamos la generación y la modificación de imágenes en este 2023 y espero que mis alumnos de secundaria aprendan a discernir un poco las posibilidades que hay de modificación y además de la velocidad de transformación que tenemos con esta inteligencia artificial hoy en día. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.